Muy buenas, estamos aquí nuevamente desde la casa de Washington con un nuevo video muy informativo de un horno comercial industrial tipo combi, tipo de convección, es un horno a gas y este horno es muy muy usado en las panaderías, pastelerías y para procesamiento de alimentos, así que no te puedes perder cómo tú puedes ahorrar en el mantenimiento y la reparación de este horno que es muy bonito, muy fácil de usar y muy utilitario, así que no te pierdas cada segundo de este video donde explicamos cómo funciona, cómo opera y cómo se hace la reparación, así que un saludo a mis seguidores y adelante el video Como pueden ver en el video se puede revisar que el horno tiene síntomas de encendido anómalos, hay momentos que se enciende bien y momentos que no se enciende y momentos que generan explosión, bueno no tan grande no, pero es una pequeña explosión en la parte baja, entonces en estos casos siempre se recomienda inspeccionar fugas, como vemos en el video inspeccionamos fugas en los tubos, en los ductos, en las acometidas, en las válvulas, también inspeccionamos fugas en las acometidas aguas arriba, ya van a ver el último en los en las fotos del último en este video, revisamos en la en la flauta que le llaman o en el conjunto de tanques de gas, sí, porque tiene una acometida de gas que está en la parte exterior de la empresa, entonces revisamos ahí con detergente exactamente, fugas, más abajo, más cerca del horno en la espalda, también en la acometida de atrás, revisamos nuevamente fugas, encontramos una válvula que sí tenía fugas, pero era fugas cuando estaba medio gas, en abierto o en cerrado no tenía fugas, obvio esa válvula hay que cambiar, pero aparte de eso se encontró otras novedades, revisamos las cañerías de acometida, en este caso que es una manguera de seguridad, la manguera industrial, que es una manguera por lo general de color rosado o amarilla en este caso, tenía bastante mercaptano, mercaptano es el aceite que tienen los tanques de gas por lo general, es para darle el sabor a gas, el olor a gas, sí, para eso sirve el mercaptano, entonces hay que tener mucho cuidado con ese mercaptano, voy a subir un vídeo especializado en mercaptano para que ustedes entiendan qué es y cómo opera el mercaptano, el mercaptano en sí es para la seguridad, para evitar contraexposiciones, incendios, pero no es un gas propio, perdón, no es un olor propio del gas, sí, es un aceite que señale, así que muy atentos con el próximo vídeo que vamos a subir sobre el famoso mercaptano, pero en este caso del horno se encontró también, trazas de mercaptano en las mangueras, todo eso se limpió, luego seguimos inspeccionando en el encendido a ver si tenían cortocircuitos o problemas de sulfatación, también revisamos sensores, acoplamos, ajustamos los sensores, revisamos bisagras, sí partes móviles, engrasamos, obviamente no con grasa industrial, sino con grasa de comida, lo más práctico, porque esa grasa industrial apesta. Listo, entonces, luego procedimos a inspeccionar, obviamente más adentro, más adentro, el chispero, y ahí se encontró el fallo, tenía problemas en el chispero, y gran parte de la flauta, del quemador en este caso, tenía bastante incrustación de cenizas, no es vapor, es carbón, cenizas y carbón, entonces tuvimos que cepillar toda esa parte, limpiar, tuvimos que regular el ignitor en este caso, se llama ignitor porque hace la ignición del triángulo de fuego, el triángulo de fuego, para que ustedes puedan entender, es el comburente, el oxígeno y la chispa, es lo que se necesita para que se genere una ignición, el triángulo de fuego, entonces, el triángulo de fuego estaba mal acoplado, estaba con problemas, entonces había que dar un ajuste adecuado y calibrar, esa es la palabra correcta, calibrar adecuadamente el triángulo de fuego, entonces tuvimos que, obviamente, limpiar, revisar que haya un buen venteo de aire, a los chilores, que el bombeo de gas sea el adecuado, y además, tuvimos que mover, ¿no?, el chispero, para que tenga la altura necesaria para que se genere el arco, porque si el arco del chispero es muy largo, obviamente, no se genera el arco, ¿no es cierto?, o se genera en lugares donde no necesitamos necesariamente, y si es muy corto, tampoco se genera la ignición, y no se genera la ignición, porque la chispa, en este caso, no llega a la temperatura que se necesita, ¿sí?, entonces, debe tener la temperatura adecuada, miren, ahí pueden ver en el video, va a saltar una chispa pequeña, ¿sí?, ahí saltó, y luego viene la llama, luego hacemos otra prueba, muy atento, muy atento, apagamos, van a ver la chispa, mmm, sí, creo que apenas se pudo divisar la chispa, pero bueno, es que es bien al fondo, y es un poquito complicado, entonces, bueno, como vieron, como arrancó el, la ignición, después de darle un buen, ajuste, y pueden ver la válvula reguladora, pueden ver, la válvula que también estaba mal, pero obviamente luego se cambió, también pueden ver ahí, la válvula de otro perfil, es una válvula especial para gas, si no pueden poner, algo que no sea de gas, si, nada de agua ni aire, aquí va, válvula de gas, nada más, si ponen una de agua se daña, si ponen una de aire, también genera fugas, ahí pueden ver la famosa centralita, la cual revisamos, igual fugas, con detergente, en todos los puntos, no, hasta en el tanque, así que, muy atento, el horno quedó muy bien, cero novedades, un gusto, un saludo a todo ese pueblo latino, les invito a ver estos videos, miren, una, un video de la moto, vaya, de la moto eléctrica, aquí, otro de la, del horno teca, aquí, de algo industrial, de máquinas y equipos, que también hay mucho contenido aquí, también de bombas, bombas centrífugas, bombas industriales, también como determinamos, fugas, de agua, hay mucho contenido de calefones, muy atento, con la línea, Steven Electron, busca, Steven Electron, espacio y tele, y lo vas a encontrar, así que, nuevamente, un cordial saludo, a todo ese pueblo latino, todo ese lindo pueblo, mexicano, colombiano, peruano, ecuatoriano, argentino, español, que me sigue muchísimo, ese pueblo, de la parte, de Estados Unidos, de la parte de Miami, Texas, que me sigue bastantísimo, un gusto, un saludo, muy fraterno, por ver estos, videos, muy informativos, suscríbete, comparte, revisa las miniaturas, revisa las tarjetas, al último del video, tenemos mucho contenido, porque te envían, a otro contenido similar, igualmente, muy informativo, referente, a la línea de equipos, y máquinas, y como puedes ahorrar, mucho dinero, en mantenimiento, y reparación de equipos, donde puedes obtener, mucha información, revisa mi blogger, revisa, también estamos en Facebook, como Itelec, un saludo, muy fraterno, a todos, un gusto, chao, y bye. Gracias.